¿Qué pasa con el descontrol? Todos vamos a hacer eso, ok, vamos a perder Vamos, dale, 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 este mambino, vamos, si quieren montense, montémonos acá a la tarima, vamos, vamos Párense, dejen chupar bombón, marica El que chupa bombón también lo vamos a aplaudir hoy, aplaudamos al que chupa bombón ¡Queremos el chicholo! Hey muchachos, al fin y al cabo la música es para ustedes, ok, si se quedaron ahí no es por pendejos, es para venir a disfrutar, entonces acerquémonos El que hace con la hoja que quiere, está desesperado porque toquemos, no, o sea le gustó la maricada, esto se llama descontrol, le dice, te vamos a golpear la cara Viernes en la noche, esto se va a descontrolar, nos vemos en la sexta, ahí por nuestro bar, nos vamos a beber, nos vamos a fumar, con esta puta vida nos vamos a abundar Llegando los amigos, salto no te atrevidos, con el mal fuerte, con lo bien que les ha ido, pasando buenas noches, la empresa está perdido, Gustavo está borracho y Gustavo está agresivo Una guerra más, también luchando ya, vamos a brindar por aquellos que no están Una guerra más, también luchando ya, vamos a brindar por aquellos que no están Nos vamos a beber, nos vamos a fumar, nos vamos a fumar De esta puta vida nos vamos a burlar, nos vamos a beber y a fumar ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Eso es viaje? ¿Eso es viaje? ¿Por qué estoy cómodo? Lenny Craven se ve y se peluquea Los viernes de la noche, esto se va a descontrolar, nos vemos en la sexta, ahí por nuestro bar, nos vamos a beber, nos vamos a fumar De esta puta vida nos vamos a burlar, y en casa los amigos, salto no te atrevidos, con el mejor que es Colombia que les ha ido Pasando buenas noches, el ambiente está prendido, Gustavo está borracho y Juan Carlos está agresivo Una guerra más, también luchando ya, vamos a brindar por aquellos que no están Una guerra más, también luchando ya, vamos a brindar por aquellos que no están ¡Cucurra, amigos! Nos vamos a beber, nos vamos a fumar De esta puta vida nos vamos a burlar, nos vamos a beber y a fumar De esta puta vida nos vamos a burlar, nos vamos a beber, nos vamos a fumar, nos vamos a beber y a fumar ¡Ey, amigos! No se olviden que somos, somos de ambulantes, los queremos, nos vemos en la próxima, gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!